Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chula, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos y chicas de ciencia de noveno grado, mi asistente, vamos a explicar el ejemplo 2 que tiene que ver con la semana 2. Y venimos nosotros, lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vaya acomodando en su casita. ¿Qué te parece si leemos el problema, mi asistente? Bueno, pues dice que se necesita calcular la presión de un gas desconocido que se encuentra en un recipiente que es calentado en un balón fondo o redondo, según el que tenemos acá. Aquí está siendo calentado. Y quieren que calculemos la presión del gas desconocido que se encuentra en este recipiente, dicho de otra forma, mi asistente. ¿Qué te parece? Ahora, bueno, similar al de la figura de la derecha que nosotros lo pusimos acá. Ahora, para ello se acopla a un manómetro, que aquí tenemos el manómetro. El manómetro, que contiene agua potable y tenemos lo que es la densidad del agua, que es mil kilogramos por metro al cubo. Se fijan dos profundidades iniciando desde la interfaz de agua hasta el fondo. Y se obtiene como resultado, bueno, según lo que nosotros observamos acá. Acá tenemos lo que es Y1, que sería 30 centímetros. Y de este lado tenemos a Y2, a la derecha, que sería 45 centímetros. Para el lado derecho, valga la redundancia. Con los datos proporcionados, calculemos, ojo, y vamos a subrayarlo, mi asistente. Vamos a calcular lo que es la presión que ejerce el gas. Ajá. O sea que la incógnita de nuestro problema sería, en este caso, ¿qué, mi asistente? Sería la presión de gas. Esa sería la incógnita de nuestro problema. Ahora, lo primero que vamos a hacer es usar las profundidades señaladas en el tubo en el que tenemos acá. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. No hay que perder de vista eso. Y expresemos la presión para ambos lados de la siguiente manera. Vamos a empezar primeramente con la presión 1. Que nosotros le vamos a llamar, en este caso, al lado izquierdo. Estaríamos hablando de la presión del gas. La presión del gas. Le voy a sumar, no hay que perder de vista. Bueno, si aquí tenemos el manómetro que dijimos nosotros que contiene agua potable de mil kilogramos por metro al cubo. Estamos hablando de qué? De la densidad del agua. O sea, más P, que sería la densidad. Y no hay que perder de vista la gravedad. O sea, por la gravedad y por Y1 el que tenemos acá. Y1. Este sería la presión 1. Ajá. Ahora, como dijimos que vamos a usar la profundidad señalada en el tubo en U. Según lo que tenemos acá. Y expresamos la presión para ambos lados. O sea, ahorita tenemos el lado izquierdo. Hoy vamos con el lado derecho. De este tubo. El lado derecho. A le vamos a llamar entonces la presión 2. Aquí va a ser igual. En el lado derecho, esa presión 2. Va a ser igual a la... A PO, el que tenemos acá. Que estaríamos hablando... Según lo que tenemos acá. De la presión atmosférica. Le vamos a sumar, en este caso, siempre, en este caso. En qué parte de vista lo de la densidad del agua. Por la gravedad. Y por, en este caso, estamos refiriéndonos a la que... A Y2, que se encuentra al lado derecho. A Y2. Y aquí tenemos nosotros lo que es la presión 2. Ahora. Y nos vamos a dar cuenta de que como la profundidad donde se pretende calcular la presión 1 y la presión 2 es similar en el tubo. Por lo tanto, podemos decir nosotros de que P1 va a ser igual a P2. Luego, vamos a sustituir esta expresión ya igualada con... ¿Quién es P1? Es esta expresión que decimos presión de gas más densidad por gravedad por Y1. Va a ser igual a P2, que sería en este caso. Estamos hablando de la presión 2. Sería la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por Y2. Ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí, mi asistente? Tenemos que despejar lo que es la presión de gas. ¿Y cómo lo vamos a despejar? Bueno, sencillito. Para dejar a este chico solito, toda esta expresión la voy a pasar al miembro derecho y pasaría con signo cambiado. Entonces me quedaría presión de gas. Va a ser igual. Vamos a poner primeramente el que tenemos acá en el miembro derecho, que sería presión atmosférica más densidad por gravedad por Y2. Dijimos que este está positivo, pasa con signo cambiado, me queda menos densidad por gravedad por Y1. Ahora, y nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que aquí tenemos un factor común, según lo que tenemos acá. ¿Quién sería ese factor común? Es densidad y gravedad. Ah, entonces me quedaría la presión del gas, va a ser igual a la presión atmosférica, más factor común, densidad, gravedad, y en paréntesis vamos a dejar acá. Densidad, gravedad, y2 entre densidad, gravedad, me quedaría y2 menos densidad, gravedad, y1 entre el factor común que es densidad, gravedad, entonces me quedaría y1. Es como que nosotros dijéramos, este entre este, se elimina este y me queda y2 menos este entre este, se elimina estos dos y me queda y1. Dicho de otra forma, ¿verdad mi asistente? ¿Qué te parece? Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a dar cuenta entonces que la presión del gas va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad, y esta diferencia, la que hay, ojo, ojo lo que vamos a hacer. La diferencia que hay de y2, que sería lo que hay desde aquí hasta acá, le restando y1, que es este, me estaría dando lo que es la altura, que sería h. Entonces, en vez de esta expresión, vamos a poner h. Y prácticamente, mi asistente, esta sería la fórmula en la que nosotros vamos a ocupar para encontrar esa presión del gas. O sea, como dice acá, calculemos la presión que ejerce el gas. Ahora, teniendo ya eso, podemos sustituir datos, pero antes, ¿qué te parece si identificamos los datos? Bueno, vamos a identificarlo de la siguiente manera. Pongámosle por acá datos. Entonces, vamos a calcular esa presión de gas, que sería la incógnita de nuestro problema. Y este que, ya sabemos que significa la presión atmosférica. ¿Qué equivale? Esa equivalencia tienen que aprendérselo, chicos y chicas. ¿Cuánto equivale la presión atmosférica? Equivale a 101.325 pascans, que lo vamos a dejar abreviado así. Luego, en este caso, P, que sería la densidad, que aquí me está diciendo el problema, que es de 1.000 kilogramos por metros al cubo. Ahí lo tenemos. Y la gravedad, que ya sabemos nosotros, que la gravedad equivale a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y esa altura de cuánto es? Bueno, hay un dato muy interesante. Ya dijimos que esa altura sería esta diferencia. Pero hay un dato muy interesante, mi asistente, hagámoslo por acá. Para que los chicos no se vayan a enchibolar, como decía mi abuelito. Sabemos que Y2, aquí me está diciendo que yo, Y2, es igual a 45.0 centímetros, que solamente vamos a poner 45 centímetros. Ahora, Y1, que aquí lo tenemos, es 30.0 centímetros, que solamente vamos a poner 30 centímetros. Ahora, ¿qué te parece si lo convertimos a metro? No hay que perder de vista de que un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, si convertimos este chico, o sea, 45 centímetros a metro, para poder eliminar el centímetro, este 100 centímetros lo ponemos aquí abajo y un metro aquí arriba. Eliminamos y me queda. 45 por 1 es 45. Luego lo divido. 45 entre 100, y ese va a ser igual a 0.45, que se sabe que son metros. Ah, o sea que este equivale en metro a 0.45 metros. Ahora, nos echamos un piquete con los 30 centímetros, mi asistente. Entonces decimos 30 centímetros, y luego decimos acá. Ahora, ya sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Para poder eliminar los centímetros, el 100 centímetros lo ponemos abajo y el 1 metro aquí arriba. Entonces, eliminamos los centímetros y me queda 30 por 1 es 30. Dividámoslo entre 100 y ese va a ser igual a 0.3 metros. Entonces, no hay que perder de vista de que H sería igual a esta diferencia. Ah, que sería Y2 menos Y1. Entonces, decimos Y2, que sería en este caso. Pues no hay que perder de vista de que esta sería la equivalencia en Y1. Pongámoslo por acá. 0.3 metros. Entonces, ¿quién es Y2? Es 0.45 metros. Le voy a restar Y1, que sería en este caso ya expresado en metro. 0.3 metros. Y podemos decir nosotros que esa altura sería ¿cuánto, mi asistente? Ah, esa altura sería igual a 0.15 metros. Y esta es la que vamos a ocupar. Bueno, ¿qué te parece, mi asistente? Ahora, teniendo ya todo eso, podemos sustituir datos. ¿Qué te parece si lo empezamos de esta forma? Por cuestión de espacio, vamos a decir acá. Sustituyendo. Datos. Bueno, ¿a dónde? En esta fórmula. Bueno, entonces decimos nosotros lo siguiente. La presión del gas. Va a ser igual. Presión atmosférica, que es, aquí lo tenemos. Sería ¿cuánto? Aquí lo tenemos, mi asistente. Sería 101.325 que? Pascal. Más, estamos sustituyendo la fórmula. P, que sería la densidad, que es, aquí lo tenemos, mil kilogramos por metro al cubo. Multiplicado por la gravedad, que es 9.8 metro sobre segundo al cuadrado. Luego multiplicado por la altura, que sería, aquí lo tenemos, 0.15 metro. ¿Qué te parece, mi asistente? No, hombre, si aquí estamos haciendo maravilla nosotros, como decía mi abuelito por ahí. Entonces decimos que la presión de gas va a ser igual. Aquí me tiene, tenemos 101.325 Pascal, luego más. Si nosotros efectuamos esa multiplicación, o sea, mil por 9.8 por 0.15, estamos multiplicando todo esto. Mil por 9.8 por 0.15, eso me va a dar mil cuatrocientos setenta. Y no hay que perder de vista de qué decir. Kilogramos sobre metro al cubo por metro sobre segundo al cuadrado por metro. Esto equivale a Pascal. Todas estas expresiones multiplicadas equivalen a Pascal. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues si nosotros efectuamos esa sumita, o sea, 101.325, le voy a sumar los mil cuatrocientos setenta. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a que nosotros digamos que, veamos, a que nosotros digamos ciento dos, quiero ver, sete, vamos a poner aquí ciento dos, setecientos noventa y cinco. Ojo, estamos efectuando esta suma. Ciento dos mil setecientos noventa y cinco, que estaríamos diciendo Pascal. Ciento dos mil setecientos noventa y cinco Pascal. Y prácticamente, pues mi asistente, nosotros vamos a dejar nuestra respuesta de esta forma. Estaríamos dejando entonces nuestra presión del gas. Según lo que nos dice ahí, con los datos proporcionados, calculemos la presión que ejerce el gas. Bueno, esa presión que ejerce el gas en nuestro problema es ciento dos mil setecientos noventa y cinco Pascal. Ahora, nosotros lo vamos a dejar de esta forma, pero otros chicos podrían dejarlo aproximado. ¿Cómo? Bueno, a la hora de aproximarlo, pues le estaría dando lo que es un, una notación científica. Alguien podría dejar la respuesta como notación científica. Pero por cuestión de espacio, que ya no tenemos, ¿verdad mi asistente? Nosotros lo vamos a dejar así, nuestra respuesta. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!